Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a ReviewsCJ, lo prometido de duda, lo decimos 5 motivos para comprarte un portátil en lugar de una tablet, 5 motivos de peso para ayudarte a tomar la decisión correcta Vamos allá, comenzamos y el primero de los motivos, muchos de vosotros ya lo imaginaréis, tiene que ver con la potencia, con el hardware Los portátiles son dispositivos más maduros, con más espacio físico para poner un hardware más potente y la verdad es que tanto la capacidad de proceso, de mover gráficos, etcétera, notamos y vemos claramente que son dispositivos mucho más maduros Aquí hay que hablar muy claro, si tienes pensado editar vídeo, editar fotografía o eres un jugador emprendido, aquí no hay rival, el portátil sigue siendo el rey Además hay una ventaja y algo que también tenemos que tener en cuenta es que el hardware de los portátiles normalmente lo podemos actualizar, podemos ampliar la RAM, podemos cambiar el disco duro, etcétera Cosa que normalmente, evidentemente no podemos hacer con un tablet Vamos con el segundo apartado a favor de los portátiles respecto a las tablets, muy importante es el de almacenamiento En las tablets podemos encontrar 16, 32, 64, no es demasiado habitual, pero en cambio en los portátiles se puede disparar hasta más de 500 GB Exacto, tenemos muchas opciones de almacenamiento, también es importante recalcar que tenemos dos clases de discos, los de toda la vida tenemos discos SSD que son mucho más rápidos en este caso Igual que las tablets que también es memoria flash y no física Pero como dice Carlos, la gran diferencia sobre todo es la cantidad de almacenamiento que encontramos en estos dispositivos que es realmente superior al de los tablets Capítulo 1 Y así fue como creé ReviewFJ y Androforol, ya mató algo que ve, pero principalmente la idea fue mía Carlos, aparte de decir chorradas, ¿piensas escribir eso en una tablet? Hombre, pues no, la verdad que uno de los puntos más positivos que tiene un portátil respecto a una tablet es el tercer punto, el teclado físico Efectivamente, ya no solo teclado físico, que evidentemente es un modo de introducción de texto mucho más maduro y que funciona mejor Sino también tenemos un trackpad, incluso periféricos, que es mucho más fácil implementar, conectar a través de USB que no con las tablets Que normalmente es un poco más difícil y hay menos donde elegir Nos vamos acercando al final de los puntos de favor del portátil y llegamos a uno de los clave Como es el de la versatilidad, tanto del producto como del contenido que podemos poder crear Me gusta mucho esta palabra y creo que es muy significativa de lo que encontramos Un portátil muy versátil en el sentido de que existen muchísimas configuraciones de tamaño, de hardware, de sistema operativo Pero también es muy versátil en la funcionalidad que podemos utilizar Podemos desde ver una película hasta editar una película a nivel profesional Siempre lo hemos dicho, un portátil sirve para crear contenido, la tablet todavía no llega Ahora sí, para ir cerrando y terminar este quinto punto Se me ha hecho corto y todo Normal, Carlos, porque la verdad es que son puntos muy interesantes El último tiene que ver con la profesionalidad Un portátil, evidentemente, es un dispositivo mucho más profesional, mucho más pensado para el trabajo Sobre todo pensando en el software que existe para él Tanto el software como vemos al tema del teclado, el tema de la potencia Todo es mucho más afín, todo está mucho más preparado para Si eres un profesional del sector, necesitas algo para trabajar Es muy probable que el portátil te saque más de un apuro Bueno, estos han sido los 5 puntos claves por los cuales debes comprarte un portátil en lugar de una tablet Y ahora resumimos muy brevemente Hemos hablado de que el portátil es más potente, de que tiene mayor almacenamiento también Que tiene el teclado físico y sobre todo que es mucho más versátil Y además es una herramienta mucho más profesional, mucho más pensada para trabajar Así que si algunas de estas son tus necesidades, tus requerimientos Ya sabes que debes comprarte un portátil y no una tablet Lo mejor de todo esto es que tienes 5 motivos para compartir una tablet 5 motivos para compartir un portátil Ahora has visto los dos vídeos Y solo tú tienes el poder de decisión Y oye, lo más importante, en los comentarios Yo creo que la gente me diga que qué prefiere Oye, y si no has visto el otro vídeo, te lo dejamos en la descripción Le echas un ojo y así puedes comparar Así que nada, esperamos que os haya gustado mucho Y nos veremos pronto, Carlos Hombre, dale al like y comparte el vídeo Ahí está